¿Te quieres contar? ¡Doble! ¡Comención izquierda! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Comoción a la derecha! ¡No! ¿Listo? ¿Sale? ¡Ya! ¡Paso rublado! ¡Comención a la izquierda! ¡Ya! ¡Vale al izquierdo! ¡Comención a la derecha! ¡Listo! ¡Por izquierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto redoblado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Avance el compas de redoblado! ¡Ya! ¡Por izquierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por izquierda! ¡Ya! ¡Por izquierda! ¡Ya! ¡Ja! ¡Alto! ¡Viva! ¿Los de griseta? ¿Los de griseta? ¿Los de griseta? No sé... ¿Le vas a tener cubitos a ver? ¿Los de griseta? ¿Cuántos puntos es más o menos el que dice el mando? ¿Tanto son? ¿Cuántos puntos? Sí, ya atrás de las escoltas ya va el camino, ya va el camino, ya atrás de las escoltas, ya atrás de el camino ya va la banda de guerra y ya se hace mucho tiempo. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos?